Este fue el momento en el que un bus escolar al parecer presentó fallas mecánicas y colisionó contra un vehículo particular que se movilizaba por el sector. La emergencia dejó nueve personas heridas donde se mencionan cuatro menores de edad. Cuando vimos que venía esa buseta a todas y sin frenos y yo alcancé a frenar un poquito y me dio en la punta adelante, nos tiró contra acá, contra la reja y pues cuando nos bajamos del carro pues yo golpeado y mis hijos pues bien gracias al señor y lo mismo que mi esposa. Con golpes pero pues leves y cuando llamé bajo el carro veo que hay el vigilante del parqueadero ahí en el suelo bien herido porque pues le vi fue la mano derecha colgando o la muñeca al menos y una niña debajo del bus. No sé el conductor del bus que decía que se sacaron los niños del bus por el lado del lado allá. Tres son del vehículo tipo bus de los cuales dos menores de edad, del vehículo particular cuatro personas heridas, dos adultos, dos menores de edad y dos peatones. Un total de nueve heridos, personas que fueron asistidos y remitidos a centros asistenciales al sur de la ciudad. Como se aprecia en el video, luego de que el bus colisionara contra una bicicleta y un automóvil, terminó incrustado en un lavadero de autos. La emergencia fue atendida principalmente por los bomberos de la ciudad. Atendimos la emergencia a tres máquinas de bomberos, una ambulancia, aproximadamente 20 unidades. Se realizaron maniobras de liberación vehicular, utilizando estabilización del vehículo, equipos hidráulicos y de atención prehospitalaria para el rescate. Desde la Secretaría de Movilidad se anunció la investigación especial para determinar las causas de la emergencia.